El consejero de Turismo, Emilio Carreira, ha negado cualquier tipo de enchufismo en la sociedad Puerta de África o el hotel del mismo nombre. Carreira respondía así a una interpelación del movimiento por la dignidad y la ciudadanía formulada por la portavoz de este grupo, Fátima Asmer. Yo lo he consultado no solamente con la dirección del hotel, sino que lo he consultado con el conjunto del hotel. Y en el conjunto del hotel, hombre, no hay una opinión unánime, porque tampoco esto es una democracia, en el sentido de que vayamos a hacer una asamblea general de todos los trabajadores del hotel, pero sí con las personas que tienen responsabilidad en el hotel y entienden que la bolsa de empleo para un negocio de esas características… Carreira incluso llegó a afirmar que si alguien detectaba cualquier rastro de enchufismo en el hotel podía denunciar y la persona supuestamente beneficiada iría inmediatamente a la calle. Eso sí, defendió que la política de contratación la realizaran el Gobierno y el Consejo de Administración o la dirección del hotel y no la representación sindical a la que comparó con el sindicato vertical del franquismo. Pero claro, la responsabilidad de dirigir el hotel no le corresponde a un representante sindical, salvo que queramos un mundo al revés, ¿no? Un soviet. O como pasaba en la época de Franco, un sindicato que mandaba más que un ministro. En este caso yo soy el ministro y ella es el sindicato. Todo ello en respuesta a la interpelación de Ahmed en la que ésta preguntaba por las condiciones de la bolsa de trabajo. No sé qué empresa. Eso crea muy malos rollos entre la gente y la mejor manera de ir eliminándolo a través de las empresas municipales es a través de la creación de estas bolsas de trabajo que ofrezcan, como digo, la igualdad de oportunidades, que se bareme a las personas que quieran formar parte de estas bolsas de trabajo y que la empresa, en este caso el Hotel Puerta de África, en caso de necesidad, cuente con un amplio abanico de posibilidades de personas a contratar, como digo, en caso de que sea necesario. Por último, y respecto a los famosos 500.000 euros, el consejero respondió que está depositado el aval, pero que los jueces se van de vacaciones y nada se puede hacer contra eso. Si la cuenta del hotel está todavía embargada, ¿por qué un juez se ha ido de vacaciones? No, va a ser mía, que yo he puesto el aval. Hombre, a ver, si un juez ha ido de vacaciones, ¿qué quiere que haga? Mire, yo cuando me voy de vacaciones dejo un sustituto, pero usted no me permitiría a mí que la consejería de turismo dejara de funcionar. ¿A que no? Pues a un juez se lo tenemos que permitir. Porque el aval está depositado y si está depositado la cuenta no tiene que estar embargada. Pero claro, como a la justicia nadie la mete mano, porque no se le puede meter mano, pues esto es lo que pasa en este país. activities. Mis referencias. Les Jesse. Pasó las дела.